¿Quiere que te especifique lo que tú quieres escuchar? Lo que pasa es que yo soy un negociante, y te lo voy a dejar saber claro. Yo he hecho movida en la cual en República Dominicana me llaman Lambón, pero hoy en día me dan el crédito. Porque yo puedo ver más allá de lo que el público y el artista dominicano no ha podido ver en base a todo lo que he vivido. Hoy en día yo hago colaboraciones con Boricua, joseo mi trabajo. ¿Tú me entiendes? Me di de cuenta un ejemplo que en República Dominicana hay un artista que quiere progresar, que busca ayuda de otro artista, le dicen Lambón. O sea, eso es lo que pasa aquí, un ejemplo, en República Dominicana. Y yo no lo veo desde ese punto de vista, yo lo veo como un negociante. Ahora mi mito, intercambiamos valores. Lo primero fue una ayuda, pero hoy en día yo me puse para trabajar para lo mío, logré lo que quiero, y ahora ellos me llaman a mí. Ahora hay intercambio de valores. Es difícil tú lograr cosas en agua extranjera donde no conocen de un género urbano dominicano. Yo me especifique yo de llevar mi cultura yo. Yo cuando llego allá, lo primero que le digo es ¿qué es lo que? Yo no le voy a decir lo que ellos están acostumbrados a escuchar porque voy a pasar a hacer uno más del montón de lo de ellos. Tengo que brindarle lo que yo soy. Algo diferente. Y cuando yo le hablo como yo le hablo normal, así mismo y todo rápido dicen el alfa es la verga, el alfa es la verga. Porque no soy algo diferente a lo que ellos, ¿tú me entiendes? Eso me lo dijo un negociante en Puerto Rico, me dijo alfa. No cambies tu esencia y tu espíritu. Lo que tú eres, lo que tú demuestras, véndolo a sí mismo. Si da lo que nosotros estamos dando a los borricos, nos van a preferir a nosotros porque nosotros nacemos con eso y somos naturales. Ahora, si tú vendes tú tu rama, puedes lograr cosas tal vez que nosotros no hemos logrado. De la censura a canciones de letras explícitas, ¿qué piensas acerca de esta censura? Mira, te voy a decir algo. Si te lo voy a poner un ejemplo, mira, de este punto de vista, te voy a hablar de un país. Sí. Un ejemplo. No es República Dominicana, no vamos a sacar República Dominicana. Si fuera de República Dominicana se hace música derecha y con buena letra. República Dominicana se le hace fácil cambiar porque nosotros nos adaptamos, estamos acostumbrados a adaptarnos a lo que diga el sistema. Aún hayan dos, tres, que hagan lo que quieran. Pero el alfa no va a poder cambiar el mundo. Mozart la Parra no va a poder cambiar el mundo. Mozart la Parra no hace un trabajo y se lo va a dar otra persona. Hay que ser realista. Si tú me dices a mí que el alfa deja de decir mala palabra y el sistema va a cambiar, yo te lo juro yo, que yo ahora mismo no digo mala palabra. Yo dejo de decir mala palabra y lo único que va a bajar mucha parte por alguna rama es mi éxito. Y otra persona va a dar lo que yo estaba dando. Si tú me dices que el sistema va a cambiar porque la música urbana deja de decirme la palabra, yo te puedo decir que todos nos ponemos a un y cambiarnos porque van a tener que escucharnos obligados. Pero las cosas no van a cambiar. Gracias. Gracias.